vamos a grabando vamos a estar transmitiendo por facebook y por instagram nada más saludos a todos hola jorge cómo estás gracias por conectarte si quieres saber cómo crear seguidores reales conéctate los próximos minutos porque te voy a explicar cómo hacer eso gracias a todos por conectarse si quieres seguir a crear seguidores reales si quieres saber qué hacer para que la gente te escuche si quieres saber qué hacer cómo motivar a la gente y si quieres saber qué hacer cómo hacer para que te sigan conéctate en los próximos minutos porque voy a explicarte cómo hacer eso deje cambiar la luz aquí un poquito porque no esté tan brillante a ver si agarra ok ok listo bien es obvio que puedes comprar seguidores con dinero hay diferentes aplicaciones que puedes utilizar para para seguidores falsos o puedes también crear seguidores que no te sirven que son falsos con un cuerpazo con bromas en redes sociales con sentido de shock pero qué es lo que tú quieres este mensaje es para líderes personas que quieren ser líderes en tu ámbito en tu negocio en tu trabajo en tu misma familia en tu iglesia si quieres aprender a que la gente te siga aplica esto que a mí me cuesta muchísimo trabajo voy a hacer bien eso contigo y te lo voy a decir en un momento si quieres llegar a otros para que te siga en algún lado y hace un prospecto un cliente miembro de tu organización miembro de tu familia esa es la fórmula listos y voy a arrancar de una vez de lleno piensa en otros más que en ti piensa en la gente que te está siguiendo más que en ti mismo y la primera forma y más práctica en que puedes hacer eso es cambiar en la forma que hablas acabo de salir ayer el vídeo como de unos cinco minutos más o menos el canal de youtube chécalo donde hablamos precisamente de eso en forma condensada y hable de tres puntos que voy a desarrollar hoy a más profundidad número uno debes aprender a reemplazar tus denotaciones con connotaciones voy a explicar a qué me refiero con eso número dos debes aprender a inspirar a la gente número tres debes aprender a darle una visión a tu gente en pocas palabras en resumen debemos aprender a convertirnos en en expertos en usar un lenguaje de clase mundial si quieres ser un líder de clase mundial el liderazgo es igual al lenguaje son sinónimos el lenguaje que tú utilizas contiene ideas y la idea las ideas que tú utilizas para comunicar tienen consecuencias tu lenguaje refleja quién eres y te voy a decir una cosa a mí me me cuesta trabajo porque tengo hábitos de toda mi vida de ser muy crítico y la negatividad comunica lo comunica un liderazgo débil y he sido yo víctima de ello y os trabo cómo está saludos un abrazo hola hola y os trabo quién eres identifícate por favor porque no me acuerdo no más viendo el perfil entonces piensa en los grandes líderes en la historia winston churchill si has visto alguna de las películas de la segunda guerra mundial mahatma gandhi el mismo jesucristo no lo recordamos por la ropa que tenía por el carro que tenía por la apariencia por su capacidad atlética no sino por sus palabras las palabras fueron la medida de su liderazgo las palabras contienen ideas y cuéntame aquí desde donde me escribes si tienes un negocio si tienes si tienes una organización a qué te dedicas y os trabo somos una agencia de viajes en el sector muchas gracias excelente déjenme apagar este anuncio aquí de mi hijo ok ok un abrazo a la querida amiga de amigo amigo de agencia de viajes muchas gracias y cómo te llamas y dónde dónde está la agencia de viajes póngame dónde dónde se conectan para mandarles un saludo que quizás tú dices pero es que yo no soy esa persona que inspira mucho yo no soy alguien de clase mundial precisamente ese ese lenguaje que debemos cambiar no cierra la puerta a tu potencial y estoy emocionado en quién me voy a compartir convertir es el primer paso ubicados en mérida y venezuela como a excelente muchas gracias muchas gracias creo que me acordé habíamos hablado antes no un abrazo a todo el pueblo venezolano queremos muchísimo primer paso es decir voy a mejorar me voy a convertir a alguien mejor y segundo paso es preguntarte cómo puedo mejorar cómo puedo mejorar cuál es mi próximo paso para mejorar en mi lenguaje no es que pienses ay me tengo que convertir en daniel javif no frente a 100 mil personas en un estadio no no te pongas una meta grande lo que nos ocurre nos podemos algo tener una meta tan abrumadora que dices es imposible la primera meta no es llegar sino avanzar hola mari ok saludos desde mérida directora maría elena niño mari un abrazo fuertísimo hasta venezuela ok cambia tu pensamiento limitante a una creencia empoderadora vamos a hablar más adelante cómo lo puedes aplicar a tu negocio tres conceptos entonces para hacer que otros escuchen y sigan es estar enfocado en otros inspirando y elevando a otros de tres formas número uno cambia tu connotación reemplázala por denotación hola carana cómo te llamas cara no sé cómo te llamas y de dónde nos escribes saludos gracias por conectarte la denotación es una es la definición exacta de algo de lo que algo significa buscas la en la real academia de la lengua una denotación es la descripción exacta una connotación es el sentimiento que una palabra o término comunica es la emoción entonces analiza qué tipo de connotación estoy utilizando cuando hablo a la gente que estoy queriendo guiar y puedes utilizar dos palabras con significado idéntico pero que evocan un sentimiento totalmente diferente y alcanzan a la mente subconsciente de la gente que te quiere seguir de una forma totalmente diferente una es recibida por de forma positiva y otra de forma negativa aprende entonces a estar consciente de la connotación de cada palabra que usas para buscar energía positiva y elevar a quien te escucha gracias mari conéctate después y ve la grabación un abrazo que por ejemplo la palabra problema la palabra que te comunica la palabra problema tenemos un gran problema relajo caos desorden que tal sin lugar de eso utiliza la palabra tenemos una oportunidad para crecer o sea le cambias a una connotación de una negativa a una positiva en lugar de decir esto va a ser difícil tu amigo ade cómo estás gracias por conectarte de dónde nos escribe dónde nos visitas en lugar de decir esto va a ser difícil esto va a ser un buen reto en lugar de decir nada más que no puedo qué tal mejor decir estoy mejorando cada día en esto o tengo otras prioridades en ese momento y no me voy a dedicar a esto en ese momento qué tal si un hijo o una hija tú ya te dicen es que no puedo hacer esto qué tal si cambias el lenguaje en lugar de decirle pues claro es que no me haces caso que no me escuches no quizás si dices estás mejorando cada día en ello y vas a poder hacerlo hijo o hija en lugar de decir no es que estoy tratando de vender con mi negocio no puedo cerrar a nadie qué tal si mejor dices estoy mejorando cada día para poder cerrar a la gente para poder ayudar a la gente que está en lugar de decir es que no puedo presentar o hablar en público me da miedo me da pena porque mejor no dices estoy entusiasmado por la oportunidad de mejorar cada día ok fíjate en esto la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar lo que nos decimos a nosotros mismos qué dices tú hice lo que me cuesta trabajo porque soy una persona muy emotiva cuando vas a la medianoche te levantas al baño y te pegas en los deditos ahí en una esquina empieza a decir ah pero si seré o si te cae se te cae la bebida que traías ahí en el auto no da pero si seré mucho cuidado con lo que te estás diciendo estás diciendo algo una connotación negativa o connotación positiva encuentro un compañero este un tip práctico a quien le puedas rendir cuentas que te diga cuando cuando tengas palabras limitantes y que te diga hey estás usando lenguaje limitante ok punto número uno entonces reemplaza tus denotaciones con connotaciones positivas número dos inspira a la gente que quieres que te siga usa frases que inspiran y transmiten visión frases diseñadas para levantar los ojos al horizonte y ver lo que es posible ver lo que está la vuel lo bueno que está a la vuelta de la esquina como siendo positivo dando esperanza un líder es el que está al frente en el pelotón un líder ve lo que otros no ven es como el capitán en un barco que está viendo el horizonte hacia donde se dirige el barco john maxwell dice el líder de más allá que otros qué tal una película de vaqueros has visto películas donde el vaquero es el cowboy que va al frente de la caravana buscando el camino el agua la comida evitar peligro el clima el refugio para la gente que lo está siguiendo qué hacer entonces para que la gente te vea como su líder y ojo la persona más importante para dirigir es tú primero eres tú ya después es la otra gente por ende entonces aprende a dirigirte a ti dile a tu gente por ejemplo estás en un negocio de network marketing de redes de mercadeo yo te veo un día en un escenario yo veo a cientos de nosotros llenando un hotel para crear estrategia solamente nuestros líderes para influenciar el mundo con recursos y con tiempo yo los veo en un yate mi brother saludos cómo estás mi bro saludos hasta colombia un abrazo fuertísimo qué tal tus hijos dile a tus hijos lo que ves en ellos y sabes lo que ocurre muchas veces está la voluntad están los pensamientos y están las emociones y muchas veces nosotros nuestro pueblo querido latino que somos tan fogosos tan apasionados tendemos a hablar y actuar antes de pensar y luego decimos después pero para qué dije eso y decimos algo que destruye en lugar de construir a la gente que está siguiendo a tu propia familia y es más hasta ti también hasta ti también les hablé en el episodio pasado sobre un hábito que tenemos de escribir cartas de cumpleaños a los miembros de nuestra familia y miren esas son las cartas que me escribieron a mí mis hijos aquí está facebook aquí está instagram aquí está youtube y unas cartas muy bonitas es una carta por ejemplo de nuestra de los pastores de nuestra iglesia nos mandaron una carta con unas pequeñas palabras pero quizás las más importantes una carta por ejemplo de mi hijo saludos hasta cali mi brother feliz cumpleaños papi de mi hijo jayden chéjense feliz cumpleaños papi estoy tan contento que eres mi papá me encanta ver películas contigo y ir andar en bicicleta juntos no puedo esperar para ver lo que dios hace con tu vida jayden hablando palabras de vida de propósito de esperanza esta es una carta de mi querida suegra que a veces chocamos pero es muy linda tiene muy buen corazón mi suegra y esta vez me escribió algo bien lindo aquí bendiciones para ti en este día tan especial gracias por amar a pam a pamela y por ser un gran papá aprecio mucho la forma en que tú te preocupes por otros estamos pidiéndole a dios por ti y por la familia sabemos que dios está guiándote y tú estás y tú confías en él bendiciones y amor joanne y phil mis queridos suegros lindísima la carta no lo que tal aquí mi querido hijo lucas happy birthday papi feliz cumpleaños papi y me dice me dibuja aquí ahorita les muestro que es este dibujo te dice arriba gracias por guiarme a través de este camino y dibujo como un camino y con el horizonte y todo y dice me estaba dando cuenta que tengo mis audífonos yo no sé por qué tengo mis audífonos puestos espérenme no necesito mis audífonos perdón la grabación no es tan buena cuando tengo los audífonos puestos ok querido papá feliz cumpleaños eres un padre increíble y no podría desear tener uno diferente pero lo estoy traduciendo porque me lo escribió en inglés ay debbie how are you tienda obsession cómo estás cómo te llamas de dónde nos escribes luego aquí me está diciendo siempre estás ahí para ayudarnos para divertirte con nosotros para proveer para nosotros I know you're trying as hard as you can yo sé que estás tratando lo mejor que puedes ser el mejor papá que puedes ser y quiero que sepas que tú eres un papá increíble y nunca lo dudes no importa lo que ocurra tú eres el mejor papá que yo pude haber pedido gracias por siempre preocuparte por nosotros para decir por disciplinarnos y por pasar tiempo conmigo y por ayudarme cuando lo necesito y share life y compartir tu vida conmigo estoy contento de que pueda podamos tomar este viaje juntos contigo y que tú estarás ahí tu hijo Lucas ok esto es hablar vida lo tengo otra carta buenísima lindísima de mi hermanita chula mi hermana Rebeca Rebe si estás viendo esto está fácil porque está en español feliz cumpleaños César en este nuevo año que Dios te da deseamos que tengas un camino de felicidad éxito y paz no como el mundo lo da sino como Dios nos lo compró una vida donde mi gozo y paz viene de la fuente de vida de Cristo quien murió y resucitó una paz que nada puede robar que tu gozo fluya constantemente de la alabanza y adoración tuya a Dios y que tu boca se llene de gracias de amor y bendición y que camines siempre en humildad y con la cabeza muy en alto porque la fuerza y tu valor vienen de Jehová no es por espada ni por ejército sino por tu santo espíritu por tanto no hay temor preocupación ni ira solo paz y gozo te quiero mucho que el gozo del Señor sea tu fuerza y que su alabanza fluja de tu boca que la esperanza y la fe siempre brillen en este año te queremos mucho Rebeca y Gerardo mi querido cuñado mi mejor amigo y mi querida hermanita ok eso es hablar vida Leonardo como estás Natta como estás Mauricio como estás mi brother un abrazo sigues allá en España y ya regresaste entonces aprendamos a hablar vida di frases como déjame decirte lo que va a pasar vamos a estar en todas las noticias y en redes sociales con la gente de tu negocio a la gente que te sigue dile en esa área con la que luchas vas a conquistarla a ti mismo di lo mismo en un año tu deuda estará al 50% voy a ser o voy a hacer o voy a tener el nivel más alto en mi empresa voy a tener el equipo más grande vas a tener el equipo más grande de habla hispana en la empresa vas a estar ganando 10 mil dólares al mes y ganar ingresos residuales los próximos seis meses vamos a producir más líderes que cualquier otra organización en la industria vamos a hacer leyendas vamos nos van a estudiar en un futuro y escribir libros sobre nuestro sistema que produjo tantos líderes habla al futuro habla esperanza llena tu lenguaje con resultados positivos siempre te veo como un líder de miles dile a alguien lo que ellos no ven en sí velo tú alguien que cambiará miles de vidas tus mensajes serán los más escuchados dile eso a tu gente eres tan positivo eres un líder alguien que inspira a otros dítelo a mí mismo cómo se traduce eso a tu negocio toma nota hablamos en nuestro negocio que tienes que crear tu marca personal identificar a tu cliente ideal y luego crear contenido de valor que habla los dolores y deseos de tu cliente ideal entonces debes hablarle a tus prospectos y clientes de lo que les interesa a ellos de las metas que tienen y de lo que ellos quieren y no quieren dale una visión a tu gente punto número tres vamos a entrar al punto número tres ya algo que los grandes líderes hacen es dibujar imágenes en la mente de sus seguidores y es un arte y es una ciencia que puedes empezar a diseñar ronald reagan por ejemplo el expresidente americano en la década de los ochentas había una recesión muy fuerte en eeuu donde las hipotecas habían subido hasta el 20% en intereses había colas para entrar a las gasolineras había una guerra fría con la unión soviética con armas nucleares superiores que ellos tenían tenían en eeuu una fuerza militar militar más débil había mucho pesimismo en la sociedad que hizo ronald reagan que era antes un actor empezó a pintar imágenes en la mente de la gente dijo eeuu es un faro una luz brillante para el mundo una ciudad en una colina en una década seremos el superpoder número uno el comunismo caerá y sonaba inverosímil todo lo que prometió pero eventualmente le creyeron y todo eso ocurrió no construyó armas ni empresas ni rediseñó el sistema bancario sólo transmitió visión tú puedes hacer lo mismo tú puedes hacer lo mismo en tu situación en tu negocio empezar a hablar y a utilizar como hablamos antes entonces connotaciones positivas en lugar de denotaciones exactas hay una persona que yo admiro muchísimo y la estudio cada vez que puedo y es el el pastor el reverendo martin luther king jr que fue un activista un ministro bautista negro americano activista de los derechos civiles de los afroamericanos en eeuu creó el un movimiento del 1954 a 1968 para terminar con la segregación racial aunque la esclavitud había sido abolida en 1865 100 años antes después de la guerra civil se hicieron enmiendas en la constitución la desigualdad continuaba que fue lo que hizo martin luther king jr siguió el ejemplo de mahatma gandhi una resistencia no violenta y desobediencia civil con marchas con protestas con libre expresión porque quería cambiar unas leyes que se llamaban kim crow donde mandaban la segregación racial en escuelas y lugares públicos y hay una charla que él dio que es súper famosa que la dio una ante 100 mil personas en el monumento el frente a la casa blanca el monumento a los pies de el presidente lincoln una una estatua que se le hizo al presidente lincoln y ese esa charla se llama tengo un sueño y lo y él pintó con sus palabras una imagen tan real que resonó aún después de que él fue asesinado él murió él murió a los 39 años de edad y ve el cambio que él implementó te voy a leer unos cuantos párrafos los primeros tres párrafos de su charla del discurso que dio el 28 de agosto de 1963 en washington dc al pie del monumento de bram lincoln quien abolió la esclavitud en estados unidos y quiero que pongas atención a varias cosas las frases que utiliza de los 100 años fíjate lo que hace con esa frase de 100 años héctor cómo estás gracias por conectarte pónganme de dónde se conectan y denle like si les gustó lo que están escuchando si te está ayudando para tu negocio para tu familia y para tu vida personal escuchen entonces el término que les voy a leer de los 100 años y el término del cheque del pagaré y del banco de justicia porque debemos aprender a utilizar ese tipo de lenguaje para poder inspirar a las personas a que nos sigan y que te conviertas en un líder real conseguidores reales ahí les va estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy día en este que será en la historia la más grande demostración para la libertad en la historia de nuestro país hace 100 años un gran americano se refiere a lincoln en cuya simbólica sombra estamos hoy parados firmó la proclamación de la emancipación este trascendental decreto vino como un gran rayo de luz de esperanza para millones de esclavos negros quemados en las llamas de una marchita injusticia vino como un lindo amanecer al final de una larga noche de cautiverio pero 100 años después el negro aún no es libre 100 años después la vida del negro aún es tristemente lisiada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación 100 años después el negro vive en una isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad material 100 años después el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad americana y se encuentra desterrado en su propia tierra entonces hemos venido hoy día aquí a dramatizar una condición vergonzosa en un sentido hemos venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque escucha esto cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la constitución y la declaración de independencia ellos firmaban un pagaré del cual cada americano sería el heredero este pagaré era la promesa de que todo hombre si el hombre negro y el hombre blanco tendrían garantizado los derechos inalienables de vida libertad y búsqueda la de la felicidad es obvio hoy que américa ha incumplido este pagaré en lo que concierne a sus ciudadanos de color en lugar de honrar esta sagrada obligación américa ha dado a la gente negra un cheque malo un cheque que ha regresado con el sello fondos insuficientes pero rehusamos creer que el banco de justicia está quebrado rehusamos creer que no haya suficientes fondos en las grandes bóvedas de oportunidad de este país y entonces hemos venido a cobrar este cheque el cheque que nos dará sobremanera a la riqueza de libertad y la seguridad de justicia wow nomás son los primeros tres párrafos creo que es casi la mitad de su charla pero búscala en línea para que veas la profundidad de cómo utilizó imágenes poderosísimas que se quedaron en la mente de la gente para siempre hola maleja ¿cómo estás? un abrazo saludos Héctor gracias hasta Ecuador gracias por conectarte póngame de donde nos escriben porfa y si te está ayudando para tu vida para tu negocio para tu familia esas tres cosas son poderosísimas que hemos tocado hoy porque debemos aprender a utilizar connotaciones positivas en lugar de denotaciones frías tenemos que aprender a inspirar a la gente hablando al futuro viendo esperanza y tenemos que aprender a crear imágenes en la gente de la que nos siguen en nuestros negocios en nuestras organizaciones en tu familia a ti mismo papá a ti mismo mami apréndete a tratarte con el mismo amor con el que Dios te trata y en el programa que tenemos cómo atraer el sistema para atraer a tus clientes ideales en automático en lugar de perseguir prospectos te enseñamos lo que dijimos en esas tres primeras fases cómo crear tu marca personal cómo identificar a tu cliente ideal y luego cómo crear mensajes que hablen a los dolores y deseos de tu cliente ideal cómo utilizar un lenguaje como el que utilizó el señor Martin Luther King Jr. aquí mensajes desde cortitos para Reels en Instagram, en Facebook, para TikTok, en Shorts, en YouTube hasta mensajes un poquito más largos de 3 a 5, 8 minutos hasta mensajes más largos como este de 30 minutos hay una forma correcta de estructurarlos para captar, cautivar la atención de tu gente y crear seguidores reales no solamente en redes sociales sino en tu negocio en tu vida también en tu familia ¿cómo podrías tú poner en práctica todo lo que hemos compartido hoy? hay una forma que es empezar a hablar vida no utilices muerte cuando hables cuando hables sobre cualquier situación como dijimos una que tenga una connotación negativa nunca 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 utilices palabras que comunican muerte ¿qué es muerte? la muerte es el término de algo si piensas en la palabra homicidio suicidio genocidio ¿sabes qué quiere decir esa palabra? cortar en latín separar cuando tú dices es que esto es que se va que se vaya la estás diciendo muerte es que ya nos llegó la ya nos llegó la estás hablando muerte es que me vale estás hablando muerte Pamela está hablando con una la esposa de una pareja con la que hemos estado hablando que están teniendo problemas matrimoniales una pareja que queremos muchísimo y ella está muy herida por lo que está ocurriendo pero ella está hablando lenguaje de muerte diciendo yo no veo esperanza en nuestra situación nunca hables muerte si estás casado jamás utilices la palabra divorcio porque estás diciendo ya no hay solución más bien habla vida la biblia dice que tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra lengua Carlos ¿cómo estás? gracias por conectarte mi brother ¿desde dónde nos visitas? tenemos la capacidad de construir o de destruir empieza a elegir construir y empezando por ti con lo que te dice a ti mismo ¿qué podrías tú describir a tu gente que cambie vida? miren voy a dar la vuelta final con esto este libro es el libro de cómo ganar amigos y influir de las personas que lo tengo ya desde hace 30 años por eso está todo descuadernado pero este libro el primer capítulo quiero que lo estoy repasando yo ahorita y quiero que lo repases tú si puedes te lo recomiendo muchísimo el primer capítulo dice si quieres miel no patees la colmena ¿ok? si está en inglés déjame un poco mis lentes de doctor de psicólogo habla en este ejemplo de una persona en Estados Unidos que se le llamaba como el dos pistolas Crowley el dos pistolas two gun Crowley este tipo era un asesino y lo al fin lo atraparon en un edificio hasta el piso de arriba estaba con su novia 150 policías la trataron de meter humo gases lacrimógenos y estuvo ahí varias horas balaseando a la gente 10 mil personas estaban a los alrededores tratando de escuchar y seguir a ver qué es lo que estaba pasando y cuando al fin lo apresaron y lo llevaron y lo llevaron preso había escrito una carta que estaba manchada con su sangre todavía y conforme le escribía la sangre estaba de sus heridas estaba en el papel y decía en esta carta bajo de mi abrigo hay un corazón cansado pero un corazón bondadoso uno que no dañaría a nadie o sea este tipo Crowley la semana anterior había estado con su novia en el auto se estaban echando ahí un rapidín en el auto y llegó un policía y le pidió sus documentos y qué hizo Crowley sacó la pistola y lo disparó se salió de su auto sacó el revólver del oficial y lo volvió a disparar con ese revólver y ese mismo es el que dijo yo soy una persona bondadosa el libro nos da otro ejemplo también de Al Capone o sea el mafioso número uno en Chicago durante el tiempo de la depresión y él dijo he pasado los mejores años de mi vida ayudando a la gente a tener mejores vivir de los mejores placeres ayudarlos a divertirse y todo lo que recibo es abuso la existencia de un hombre perseguido y el autor Dale Carnegie del libro dice que tuvo correspondencia con un guardia en una de las prisiones de máxima seguridad de hecho donde estuvo este Crowley que fue sentenciado a la silla eléctrica y con esa correspondencia con un guardia Lewis Laws de esa prisión dijo pocos de los criminales en la prisión Sing Sing se consideran hombres malos son humanos como tú y como yo racionalizan y explican de cómo en realidad muchas veces de forma en una falacia equivocada pero justificando lo que hicieron bueno este capítulo dice que es no sirve de nada regañar a la gente no sirve de nada criticar no sirve de nada ser negativo porque tenemos una innata conciencia de justificarnos a nosotros mismos entonces hola Nore ¿cómo estás? saludos desde donde nos visitas entonces si tú quieres aprender a crear seguidores reales empezando por ti persuade a ti mismo que tú eres un seguidor un líder que vale la pena seguir tú eres la primera persona que debes aprender a seguir aprende a hablar de esa forma con denotaciones positivas aprende a inspirarte aprende a utilizar imágenes y luego aplícalo a la gente en tu equipo en tu organización en tu negocio con tus prospectos con tus clientes si te gustó este episodio antes de irme quiero decirte te voy a dar tres minutos más alguien me preguntó que pudiera explicar esto por favor en línea pero si te gustó este episodio compártelo con alguien que lo necesite escuchar suscríbete César y Pamela síguenos en cesaripamela.com tengo un regalo aquí abajo si quieres aprender las fases del programa de cómo atraer a tus clientes y dales en automático en lugar de perseguir prospectos que no califican para trabajar contigo haz clic se llama cesaripamela.com diagonal 101 o diagonal 114 cuando suba esto a YouTube puedes ir ahí checar esta charla en su totalidad y accesar eso si necesitas coaching contáctanos también y si estás buscando un negocio en línea para trabajar tenemos varios negocios en línea para evaluar si podemos trabajar juntos mandan un mensaje info arroba cesaripamela.com ahora quiero terminar con eso porque alguien me pidió que lo hiciera me pidió César ¿podrías explicar qué es exactamente lo que tú crees? y lo voy a hacer al final de esta charla ya la charla ya terminó pero si quieres saber exactamente qué es lo que yo creo por qué menciono tanto a Dios es por lo siguiente lo que yo creo es que Dios nos creó a su imagen y semejanza nos creó para tener una amistad con Él pero nosotros decidimos vivir para nosotros mismos en lugar de para Él y eso se le llama pecado y el pecado nos ha separado de Él o sea todo estaba perfecto en algún momento hasta que decidimos en este mundo cada uno de los seres humanos vivir para nosotros mismos y tratamos de llenar ese vacío que tenemos ahora porque no podemos ser felices a menos que volvamos al propósito original para el cual Dios nos creó que es vivir en amistad con Él pero mientras no tengas esa amistad con Él mientras no estés reconciliado con Él vamos a buscar otras cosas que traten de llenarnos ¿qué son esas cosas? éxito en negocios dinero una pareja relaciones sexo drogas alcohol actividades ocuparte nada de eso te va a llenar eso simplemente nos mantiene en el mismo círculo atrapados pero Dios nos amó tanto hola José ¿cómo estás mi bro? un abrazo Dios nos amó tanto que quería no quería que pereciéramos porque Él dice que Él es un Padre amoroso pero también es un juez justo y si alguien vive para sí mismo como todos lo hemos hecho merecemos vivir separados de Él eternamente pero Él nos amó tanto que como un juez justo perfecto vino a pagar por esa por esa infracción a la ley que nosotros cometimos para poder perdonarnos justamente eso es lo que yo creo la persona que me preguntó que podía explicar aquí está la explicación si tú regresas entonces Dios vino en la persona de Jesucristo si tú crees que eso es verdad te das cuenta que tú tienes eres culpable en tu vida por lo que has hecho como todos lo somos si has mentido si has robado si has maldicido a alguien ya eres culpable entonces lo que tenemos que hacer es venir a pedir perdón por esa falta y Jesucristo llevó esa pena sobre sus hombros y resucitó después y ahora Dios puede perdonarnos como un juez justo perfecto que es para volver a tener esa amistad con Él eso es lo que yo creo ese es el propósito de la vida el volver a reencontrar esa razón por la que fuimos creados y bueno les conté que ya la charla había terminado pero quería contarles un poquito qué es lo que creo si tienes más preguntas al respecto mándame un mensaje info arroba cesarypamela.com comparte este mensaje si crees que hay alguien que le ayudaría suscríbete en YouTube Facebook Instagram TikTok César y Pamela queremos ayudarte a atraer a tus clientes ideales en lugar de perseguir prospectos que no califican para trabajar contigo porque tú puedes crear un negocio sin perder tu alma tu salud y tu familia un abrazo a todos los queremos mucho gracias por conectarte gracias María saludos en Facebook gracias a todos los que se conectaron en Instagram José Nore Carlos Male Héctor Mauricio Natalie Leonardo el Tata Debbie muchas gracias Cara María un abrazo a todos Jorge Dios los bendiga nos vemos Dios 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 ¡Gracias!